La hipótesis científica actualmente más aceptada sobre el origen de la humanidad es que la especie humana moderna llamada Homo sapiens surgió en África hace unos 200.000 años, tras un proceso evolutivo de millones de años. Según información antes del hombre moderno, otros homínidos ya ocupaban el planeta. La mayoría de los científicos reconocen entre 15 y 20 especies diferentes de humanos primitivos. Sin embargo, no hay acuerdo sobre cómo se relacionan estas especies o cuáles simplemente se extinguieron. Se cree que los primeros homínidos evolucionaron a partir de un ancestro común entre los grandes simios actuales que vivieron hace 8 millones de años. Hace unos 2 millones de años apareció el primer homínido, el Homo habilis. También sería el primero de su linaje en poder utilizar herramientas. El siguiente en la línea evolutiva es la aparición del Homo erectus, que tenía una forma de andar y proporciones corporales más cercanas a las de los humanos modernos. El Homo erectus fue la primera especie humana en exhibir una cara plana, una nariz prominente y posiblemente una menor cobertura de vello corporal. Es también en este momento cuando los homínidos empiezan a dominar el uso del fuego. Pero no hacía falta que uno se extinguiera para que surgiera el otro. Se descubrió que Homo habilis y Homo erectus coexistieron durante aproximadamente medio millón de años, lo que sugiere que Homo erectus no evolucionó inmediatamente de Homo habilis, sino de un ancestro común. Hasta entonces, la evolución humana se desarrolla íntegramente en el continente africano. Todos los fósiles de los primeros humanos, que vivieron hace 6 y 2 millones de años, proceden de África. Los primeros humanos partieron primero de África hacia Asia y un poco más tarde llegaron a Europa. Gracias a las diferencias climáticas enfrentadas en los nuevos hábitats, el género Homo continuó su evolución. Apareció el conocido como Neandertal. Eran más fuertes, más bajos y más robustos que los humanos modernos. Una adaptación a la vida en ambientes fríos. Los Neandertales controlaban el fuego, vivían en refugios y ocasionalmente hacían arte y objetos simbólicos u ornamentales. Simultáneamente con la existencia de los Neandertales, el Homo sapiens evolucionó en África. Pero los humanos modernos no comenzaron tan desarrollados como lo son hoy. Las habilidades que definen la sabiduría del Homo sapiens, como el lenguaje, vivir en grandes grupos, cocinar alimentos y la agricultura, se adquirieron a lo largo de miles de años. Es a partir de este proceso que los humanos comienzan a transformar los paisajes naturales de la Tierra. ¡Suscríbete al canal!